¿Te imaginas llegar a los 70 años con la energía y vitalidad que tenías a los 40? ¿Puedes extender tus años de vida saludables con la ayuda de ciertas moléculas? El objetivo parece claro, enlentecer el proceso de envejecimiento y extender el periodo saludable y activo de la vida. Vaya, alargar la parte buena de la vida y recortar la mala. Hoy vas a descubrir 5 compuestos que están revolucionando el mundo de las terapias anti-edad. Estos compuestos muchas veces están presentes en alimentos que puedes incluir o potenciar desde hoy mismo. Y que te voy a contar. La principal fuente de este vídeo es este nuevo y reciente artículo de Cell Metabolism, publicado en febrero de 2024. Esta revisión, además de revisar los mecanismos por los que las siguientes moléculas tienen potencial, nos explica en qué punto están en cuanto a evidencia en humanos, que es lo que más me interesa trasladarte hoy. El primero es la espermidina. La hemos comentado en algún otro vídeo. La espermidina es una poliamina natural que se encuentra en diversos alimentos, siendo particularmente abundante en el germen de trigo. Otros alimentos ricos en espermidina son derivados de la soja, como el natto, el tofu o el tempeh, quesos maduros como el cheddar o parmesano, setas shiitake y champiñones comunes, amaranto, quinoa o legumbres. Los estudios científicos han demostrado dos aspectos fundamentales sobre la espermidina. Primero, extensión de la vida útil en modelos preclínicos. Y segundo, en diversos modelos animales, desde levaduras hasta ratones, la suplementación con espermidina ha mostrado la capacidad de prolongar la esperanza de vida. Pero te sonará por otra cosa, la potenciación de la autofagia celular. La espermidina tiene la notable habilidad de incrementar el proceso de autofagia en tus células, un mecanismo crucial para la salud celular. Surge entonces una pregunta fundamental. ¿Por qué el aumento de la autofagia, promovido por la espermidina u otras conductas, podría contribuir a una vida más larga y saludable? Porque este proceso destruye de forma selectiva elementos dentro del citoplasma de la célula que le están haciendo daño. Agregados proteicos disfuncionales, proteínas mal plegadas, mal conformadas, organelas dañadas, como mitocondrias despolarizadas. Piensa que una mitocondria dañada produce más especies reactivas de oxígeno y acelera el deterioro de la célula. Así que la primera, espermidina muy prometedora. Segunda molécula, quercetina. La quercetina es un flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Está a la orden del día en el mundo de las terapias a antiedad. Está presente en cantidades variables en alimentos muy cotidianos, muy comunes, como cebolla, especialmente variedades rojas, o manzanas, eso sí con piel, uvas rojas, uvas moradas, negras. También en el cale y, curiosamente, en las alcaparras, que pueden contener hasta 180 miligramos por cada 100 gramos. Pues bien, la quercetina actúa como un senolítico. Son moléculas que reducen el número de células senescentes en los tejidos. Senolítico. ¿Qué es una célula senescente? Son células que han dejado de dividirse permanentemente en respuesta a un daño celular, pero que, aunque no se dividen, permanecen vivas y metabólicamente activas. Son células envejecidas, a veces se les llaman células zombies. Este es una especie de mecanismo de stop que tiene nuestra biología para detener a células que podrían desencadenar cáncer o deterioro orgánico. El problema es que estas células producen moléculas proinflamatorias que dañan los tejidos circundantes, por lo que en realidad no ayudan al buen envejecimiento, sino todo lo contrario. Aquí es donde entran los senolíticos, como la quercetina, que nos ayudan a reducirlas. Un buen ejemplo es el siguiente. En el ámbito clínico se ha utilizado en ensayos junto con un inhibidor de tirosina quinasa llamado dasatinib. Se ha usado en pacientes con nefropatía diabética, consiguiendo reducir el número de células senescentes en el tejido adiposo de estos pacientes. La tercera molécula es el sulforafano. Te sonará, efectivamente, del brócoli. El sulforafano es un compuesto bioactivo presente en vegetales crucíferas, especialmente en el brócoli. Este potente fitoquímico ha captado la atención de los investigadores. ¿Y qué es lo que lo convierte en algo especial? El sulforafano activa el factor de transcripción NRF2, considerado el maestro regulador de la respuesta antioxidante de tu cuerpo. Esto desencadena la producción de enzimas antioxidantes, fortaleciendo tus defensas celulares. Aporta armas defensivas a tus células. Segundo, tiene un efecto antiinflamatorio muy claro. Reduce la inflamación crónica, que es un factor clave en el envejecimiento y muchas enfermedades relacionadas con la edad. Tercero, protege tu ADN. El sulforafano puede proteger tu ADN contra daños, lo que podría tener implicaciones significativas en la prevención de cáncer y el envejecimiento celular. ¿Cómo podemos aprovechar los beneficios del sulforafano? La mejor fuente natural es el brócoli, como te he dicho, especialmente los brotes jóvenes, que contienen hasta 100 veces más sulforafano que el brócoli maduro. Para maximizar la producción de sulforafano, se recomienda picar o masticar bien el brócoli crudo, ya que esto activa la enzima que lo produce. En resumen, el sulforafano se perfila como una molécula prometedora en el campo de la longevidad, ofreciendo una amplia gama de beneficios para la salud que podrían contribuir a una vida más larga y saludable. Quizás esta información te hace darle más protagonismo al brócoli en tu día a día. Promotores del NAD, la molécula de la juventud. El NAD, nicotinamida, adenina, dinucleótido, es una coenzima vital presente en todas las células vivas. Actúa como un mensajero en múltiples procesos metabólicos y es esencial para la producción de energía celular. Lamentablemente, los niveles de NAD disminuyen drásticamente con la edad. A los 50 años tendrías aproximadamente la mitad del NAD que tenías a los 20, y a los 80 puedes tener solo de un 1 a un 10% de tus niveles juveniles. Esta disminución se asocia con muchos de los signos del envejecimiento. El NAD está muy relacionado con otro grupo de proteínas. Las sirtuinas, conocidas como las proteínas de la longevidad. Las sirtuinas son enzimas que regulan procesos cruciales como la reparación del ADN, la inflamación y el metabolismo. Existen 7 sirtuinas en mamíferos, que van del SIRT1 al SIRT7, y todas ellas requieren NAD para funcionar. Al declinar los niveles de NAD, la actividad de las sirtuinas también disminuye, acelerando el proceso de envejecimiento. Aquí es donde entran en juego los precursores del NAD. Los más prometedores son la nicotinamida mononucleótido, o NMN, y la nicotinamida ribósido, o NR. Estos compuestos se convierten en NAD en el cuerpo, potencialmente restaurando los niveles juveniles y activando las sirtuinas. En estudios con ratones, la suplementación con estos precursores ha mostrado buenos resultados. Un aumento de la esperanza de vida de hasta un 30%. Si esto se repitiera en humanos, sería el equivalente a pasar de vivir 85 años a vivir 110. Por supuesto, esto no se ha demostrado a día de hoy en humanos. También se ha visto una mejora en la función cardiovascular, un incremento de la resistencia muscular y protección contra la neurodegeneración. También mejora de la sensibilidad a la insulina. Pero, claro, esto en estudios preclínicos. ¿Qué ocurre en humanos? La investigación está en sus primeras etapas, pero los resultados iniciales son más que interesantes. Un estudio pionero publicado en HeroScience en 2023 demostró que la suplementación con NMN en dosis de 300, 600 o 900 miligramos diarios durante dos meses incrementaba significativamente las concentraciones de NAD en sangre. Este hallazgo lo único que confirma es que el NMN puede elevar eficazmente los niveles de NAD en humanos. Además, en este ensayo de 60 días, los participantes que recibieron NMN mostraron una mejora significativa en la distancia recorrida en la prueba de caminata de 6 minutos, especialmente en los grupos de 600 y 900 miligramos diarios. Esto sugiere que el NMN podría mejorar la resistencia a la función física en adultos mayores. Otro estudio publicado en Science en 2022 se centró en mujeres prediabéticas. Tras 10 semanas de suplementación con NR, se observó una mejora notable en la señalización y sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético. Te recuerdo que la resistencia a la insulina es un factor clave en el desarrollo de diabetes tipo 2 y está asociada con un envejecimiento acelerado. Investigaciones más recientes están explorando el potencial de los precursores de NAD en áreas como salud cerebral y prevención de enfermedades neurodegenerativas, mejora de la función mitocondrial y producción de energía o protección contra el daño al ADN y el estrés oxidativo. Conclusión, aunque la evidencia clínica está en sus inicios, el potencial de los promotores de NAD como suplementos antiedad es innegable. Muchos expertos en longevidad, como el doctor David Sinclair de Harvard, consideran que mantener niveles elevados de NAD durante toda la vida o todo el tiempo posible podría ser una de las estrategias más prometedoras para extender la salud y longevidad humana. Sin embargo, esta postura tiene defensores y detractores dentro de la comunidad científica. Lo bueno es que la molécula es segura, como vemos en este estudio de seguridad. Si estás interesado en explorar los beneficios de los precursores de NAD, existen ya opciones de calidad en el mercado. Por ejemplo, la línea de longevidad de NatureCamp ofrece un suplemento de NMN con 500 miligramos por cápsula, una dosis dentro del rango estudiado clínicamente. ¿Podría los promotores del NAD ser la clave para desbloquear una vida más larga y saludable? Pues solo el tiempo y la ciencia nos lo dirá. Metformina. Importante, la metformina no es un suplemento, es un fármaco. Químicamente es una dimetilbiguanida y se lleva usando décadas en diabetes tipo 2 para mejorar el control glucémico. La principal vía propuesta por la que se piensa que extiende la longevidad es la inhibición del complejo respiratorio mitocondrial 1, lo que activa secundariamente la vía catagólica AMPK y estimula la formación de nuevas mitocondrias. Un segundo mecanismo es la mejora de la microbiota, ya que ayuda a incrementar bacterias que producen butirato y propionato. Si recuerdas, eran ácidos grasos de cadena corta, muy beneficiosos para la salud y con un efecto antiinflamatorio. En cualquier caso, la metformina como agente antiedad me sigue personalmente suscitando dudas. Dirás, ¿por qué? Pues a ver, interfiere con las adaptaciones mitocondriales al ejercicio aeróbico en adultos mayores. Esto lo sabemos y hay estudios que lo corroboran. Por otra parte, los efectos protectores observados en pacientes con enfermedades crónicas no se han confirmado realmente en individuos sanos. Es decir, no es lo mismo que yo me tome metformina a que se lo tome un paciente con diabetes tipo 2 u otra patología crónica. Y por último, tiene efectos secundarios como el incremento de deficiencias de B12 y B6. Si eres profesional y tienes interés en profundizar en terapias anti-edad, te animo a apuntarte a esta masterclass gratuita que daré el 25 de noviembre. Ahora sí, muchísimas gracias por tu atención, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.